Una situación se creó este viernes en el despacho del gobernador de Duarte, Juan Antigua Javier, cuando empresarios de esta ciudad de San Francisco de Macorís se presentaron en horas de la mañana para solicitar el acondicionamiento de la carretera Naranjo Dulce hasta el río Boba. El servicio de una patana a la gobernación, usted sabe que en mi persona, Jesús y Ramón, nosotros estamos viniendo aquí a su gobernación, a su gestión, desde el primer día que usted entró aquí a este despacho y desde ese día usted no ha desconsiderado como ciudadano a nosotros, porque desde ese día siempre nos está diciendo que sí, que sí, que una historia va y otra historia viene y no se resuelve. Entonces yo creo que nosotros los ciudadanos de San Francisco merecemos respeto de la gobernación y del presidente de la república, porque somos nosotros los ciudadanos los que pagamos los impuestos con lo que el Estado resuelve aquí todas las situaciones del país. Y usted desde ese día nos está diciendo a nosotros que sí, que sí y nunca resuelve. Y ahora nos viene a mencionar que una patana, para una patana nosotros no tenemos que venir a la gobernación, la gobernación tiene que asumir su responsabilidad con ese camino. No solamente decir que no va a ser la gestión, por lo menos diga yo voy a poner esto, voy a poner aquello o le voy a dar esto, para que se suavice la situación. Pero esta gobernación no tiene recursos para dar esa respuesta. Además que son todos inversionistas y tienen dinero, entonces hay aquí otros lugares también que se necesita el apoyo del gobierno y que se vayan a solucionar el problema. Pero es mentira lo que yo he dicho. Esto no es el que hable más duro. No es el que hable más duro, yo no quiero hablar duro, lo que pasa es que uno se molesta como ciudadano. Cuando uno ve este tipo y pone a otro dominante, esa es la situación. Ntn, su noticiero regional, Robinson Blanco.